El gobernador Gavin Newsom anunció que una nueva iniciativa tiene como objetivo apoyar a personas de la tercera edad y restaurantes. El gobernador reveló que el estado estará trabajando junto con FEMA para asegurar que personas mayores estén recibiendo los alimentos necesarios. California también estará trabajando junto con ciertas ciudades y condados para contratar a personas para que entreguen esas comidas de restaurantes locales. Personas con un gran riesgo de ser expuestos a COVID-19 o que enfrenten carencia pueden usar estos servicios. El gobernador dice que espera el poder ayudar a esos negocios de comida a la misma vez. El gobernador dice que espera que estos servicios existan en todo el estado.